15 años ya, como pasa el tiempo, 15 años en los que hemos aprendido a crecer, a sentirnos orgullosos de traerte los mejores sonidos de la electrónica y lo más importante, descubrir la manera de alegrar tus días y desatar la locura en tus noches. Tito, tú eres el protagonista, claro, eres esa persona que en fin de la radio, que sube el volumen y entonces ocurre la magia, ocurre siempre cuando estamos juntos. Para ti, Enisa, te quiero mucho, mi amor, mi bebé, te amo. En vivo Máxima, para todo el mundo. Somos capaces de cosas increíbles. Y por eso, esta noche estamos aquí. Bienvenidos a Máxima Corpus 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. No, 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 no. ¿Nos escucha Toledo? Buenas noches. Bienvenidos a Máxima Corpus 2017, en la ciudad de Toledo, en esta ciudad imperial, donde hoy manda Máxima. ¿Todos? Máxima. Máxima. Estamos aquí todo el equipo de la Radio Dance número uno en todo el país. Todo el equipo y con grandísimos invitados. Estarán con nosotros Abel Ramos, Albert Neve, y tengo aquí a un tío esperando ya que este año ha hecho el Main Estate de Ultra Music Festival. También estará en United Way Tomorrowland. Pero lo importante hoy, Toledo, es la fiesta que vamos a liar. Hoy vamos a intentar batir el récord en un evento público en Castilla-La Mancha. ¡Quiero manos arriba para ver cuántos estamos! Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la radio, porque estamos en directo para todo el país. ¡Fuerte ruido! No solamente nos escuchan en España, en todo el mundo, a través de nuestra app. ¡Toledo, quiero! ¡Fuerte ruido, porque esto comienza! ¡Fuerte ruido y manos arriba! ¡Va a recibir en la cabina a DJ Nanu! ¡Ay, bien! ¡Qué tipo! ¡Vamos! 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 As we dance to a beat that seems out of time To the one you feel in the middle of your mind Does it offend you that our rhythm looks strange What causes your thinking to be deranged? ¿It couldn't be that you would understand this beat to which we dance? More clearly has you been given a chance. So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? To my beat. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Primera prueba de la noche! ¡¿Dónde está ese ruido, Toledo?! ¡Suscríbete! 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 ¡Brazos al cielo más bonito de España! ¡Brazos al cielo de Toledo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! Un usarlo04 ¡Multipelete! ¡Suscríbete! ¡Brazos al cielo! ¡Gracias a todos! ¿Esto ay toque? ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!